...jóvenes han traspasado los superables de la Universidad de Concepción desde que fuera fundada en 1917. El 17 de enero de 1919, abrieron las puertas a sus alumnos las cuatro primeras escuelas de la Universidad Penquista, Tampística, Farmacia, Química Industrial y Pedagogía. La Escuela de Derecho ya existía funcionando en el Liceo de Hombre. Con el paso del tiempo nacieron también Medicina, Ciencias Físicas, Matemáticas, Ciencias Biológicas, Económicas y Administrativas, Ingeniería, Humanidades, Arte y Agronomía, entre otras. La Universidad de Concepción está ubicada en el Barrio Universitario. En ella destaca la Biblioteca Central, una de las más completas y mejor organizadas del país, y la Pinacoteca en la Casa de la Arte. Su prestigio, avarado por la alta calidad de su cátedra, traspasa los límites del país y del continente americano.